A pesar que ya culminó la campaña de donación de armas de fuego que implementó la Secretaría de la Defensa Nacional al instalar un módulo de recepción en los bajos del Palacio Municipal de la Isla, cualquier persona que aún tenga un arma de fuego en su casa o se lo hayan dejado puede acudir a las instalaciones desde la base aérea donde se encuentran las oficinas de la guarnición o en el sector naval donde se la recibirán sin averiguaciones o que le hagan algún tipo de investigación por parte de las autoridades federales. Se llama campaña de donación de armas y hoy ya culminó. Sabemos que esto se hace en la medida de que también la propia autoridad nos lo permite y sabemos que hoy está abierta esta parte para que cualquier persona que tenga en su haber un arma que de una u otra forma le podría ocasionar problemas porque la tiene sin posesión legal, porque fue depositada por algún pariente, alguna persona. Lo puede hacer con toda seguridad en cualquier instalación militar, ya sea de nosotros o de cualquier otro lugar donde se encuentre alguna instalación militar y con mucho gusto se le recibirá sin saber también su procedencia, etc. Lo que queremos es precisamente abatir esa parte de tráfico de armas en una forma pues no autorizada. Sí, tenemos un dato estadístico exacto, no tengo el dato exacto, 16 armas aproximadamente, algunas útiles, algunas ya inútiles, pero nosotros estamos recibiendo todo tipo de armas. Notivisión Jorge Q, Imágenes, Saúl Peñalosa. Gracias. 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 Gracias.